Hemos otorgado más de 650 lotes a 650 familias en el territorio chapaneco. Esto ha contribuido a que familias el día de hoy cuenten con un terreno donde establecer su hogar, su familia. Las cuotas de los trabajadores y las aportaciones del patrón en este gobierno se van a donde tienen que ir. Están llegando a los diferentes rubros como es el rubro de prestaciones para que se generen estas buenas prácticas. La donación de este terreno por parte del gobierno del estado no es ninguna concesión, no es tampoco nada que a ustedes los pueda comprometer. Solo es justicia social para ayudar a las trabajadoras y a los trabajadores.